Dios le bendiga, hermanos y amigos en Cristo. Soy Disney Acosta y estoy aquí una vez más para traerle palabra del Señor, una exhortación que anoche el Señor trataba, trataba conmigo y me daba palabra, me decía lo que Él quiere de su pueblo, cómo está su pueblo, hermanos. Y yo quiero compartirla con todos ustedes porque en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios necesita hoy día mucha palabra, necesita palabra, hermanos, palabra verdadera, palabra de la sana doctrina sin añadirle ni quitarle, mis hermanos. Y el Señor trataba conmigo, el Señor quiere que su pueblo vuelva a las sendas antiguas, el Señor quiere que el pueblo se aleje de la apostasía, mis hermanos, mis amigos. Hoy es día miércoles 29 de agosto del 2018 y voy a leer en 2 Pedro 3.9. Leo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos y amigos, el Señor dice aquí que Él no retarda su promesa. Los tiempos nuestros no son como los tiempos de Dios. A lo mejor usted y yo nos encontramos que el Señor, que eso lo están diciendo desde mucho tiempo atrás, pero desde el que el Señor Jesús partió de este mundo, que fue reunido con su Padre, los discípulos empezaron enseguida, dijeron que el Señor venía pronto, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Un día para Dios son como mil años, mil años como un día. Entonces, hermanos, esperemos, démosles gracias a Dios y amigos, que el Señor aún no ha venido. Claro, hay muchas personas, por ejemplo, los misioneros, esas personas que están siendo perseguidas, que están pasando persecución, ellos ruegan al Señor que venga, que venga pronto para que los libres del cautiverio que ellos están viviendo, mis hermanos. Nosotros tenemos que orar por esas personas para que el Señor aumente su fe, para que no nieguen su fe, mis hermanos, siendo perseguidos por la palabra de Dios. Porque ahora mismo nosotros no estamos recibiendo la persecución que ellos están persiguiendo. Y estamos tranquilos, gracias a Dios, podemos predicar la palabra del Señor sin problema todavía. Pero nosotros debemos orar por ellos que están siendo perseguidos, hermanos. Y no dar por tardanza, como dice el Señor, no tener por tardanza su promesa. El Señor no ha venido, mis hermanos, porque Él no quiere que nadie perezca. Mira cuántas almas hay ahí afuera. El Señor sabe quiénes se van a arrepentir. Por eso Él no ha venido, porque Él no quiere la perdición de nadie, mis hermanos. Pero el Señor está a punto de venir y las señales lo gritan. Lo que está pasando en todo el mundo, lo está gritando. Lo dice a gritos que el Señor viene. Eso lo dice a gritos, mis hermanos. Que el Señor viene. ¿Y por qué digo que las señales lo dicen? Porque hay terremotos, hay huracanes, hay montones de enfermedades raras, nuevas, que están saliendo, muchísimas cosas. Y lo voy a comprobar con la palabra en Lucas 21, del 25 al 27. Dice la palabra del Señor, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán como vida. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto está en Lucas 21, del 25 al 27. Muchas personas juzgan, no juzgan porque decimos que antes de que el Señor Jesús venga va a venir juicio sobre la tierra. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Que habrán señales en el sol y en la luna. Han habido eclipses solares, han habido eclipses lunares. Y estas cosas, lo que dice la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Mis hermanos, este es el asteroide que va a caer en el mar. Y mucha gente nos juzga porque decimos que viene juicio antes del que el Señor Jesús venga. Pero la palabra misma lo dice, que antes del que el Señor Jesús venga, la gente estará confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán como vida, mis hermanos. Ese es el asteroide. Está hablando del asteroide. No es que nosotros le queremos que, ah, no, que usted siga viviendo su vida como quiere y que cuando caiga el asteroide se arrepienta y venga Cristo. No, mis hermanos, mis amigos. Porque usted y yo no sabemos quién va a quedar vivo en ese día. Usted y yo no sabemos si nos va a dar tiempo a arrepentirnos. Por eso tenemos que vivir una vida arrepentida, de oración, de humillación adelante del Señor. Por eso tenemos que velar y orar en todo tiempo porque no sabemos cuándo será esto. Dice la palabra, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, en la iglesia, la iglesia va a ver esto, mis hermanos. Muchos hermanos dicen que no, que la iglesia no va a ver nada de esto. La iglesia tiene que ser probada. La iglesia va a ser probada y va a ser probada porque el pecado se ha metido en la iglesia. Muchos hermanos están viviendo en pecado. Hay mucho pecado oculto en el pueblo de Dios. Y si el Señor no perdonó a Sodoma y a Gomorra con la aberración que había allí en aquel tiempo, si no la perdonó a ellos, tampoco en esta generación lo va a perdonar porque Dios no perdona ninguna de esas cosas. El Señor no pasa por alto ninguna de esas cosas. Dice la palabra en Mateo 24, del 37 al 42. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Por eso el Señor nos manda que estemos en oración, que estemos velando en todo momento. Porque Él vendrá. Estamos anunciando que el Señor viene, que el Señor Jesús viene, pero la gente no quiere creer. Hasta el mismo pueblo de Dios lo está dudando. El mismo pueblo de Dios dice que el Señor tal. El Señor dice que no lo tengamos por tardanza. Él nos retarda su promesa. Por misericordia no ha venido. Si el Señor hubiese venido hace tres años atrás, yo me hubiese quedado. Porque yo aún no era cristiana. Y el Señor hace infinita misericordia. Porque sabía que yo vendría a sus caminos. Y que muchas más personas, muchos hermanos, han venido hace un año, hace seis meses, hace dos días. Por esos hermanos que se han convertido últimamente, por eso el Señor no ha venido. Porque Él nos ama. El Señor no quiere la muerte de nadie, de ningún pecador. Él quiere que nos arrepintamos de corazón. Él quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, mis hermanos. El Señor quiere que nos amemos unos a los otros. El Señor viene dando mensaje, mensaje que nos arrepintamos, que nos amemos, que nos humillemos. Pero el pueblo de Dios nos quiere escuchar. Y por eso viene este juicio, por eso viene el juicio, mis hermanos. La ira de Dios viene sobre los pecadores, sobre los que no quieren escuchar. Y el Señor avisando, el Señor hablando en su finita misericordia, para que nos arrepintamos. Venimos y vamos a la iglesia, pedimos perdón al hermano. Pero no lo hacemos de corazón. Lo hacemos de hipocresía, de boca. El Señor quiere un corazón humillado y contristo. Que vayamos a su presencia, humillado, arrepentido. Que seamos cartas abiertas delante de Él, porque el Señor no puede ser burlado. El Señor quiere un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento digno. ¿De qué nos vale estar ayunando, haciendo silicio? ¿De qué nos vale si tenemos odio, rencor, tristeza, amargura en nuestro corazón? Si le decimos al hermano, te amo y no lo amamos nada. Tenemos algo en contra de Él y lo guardamos en su corazón. De darle un abrazo a una persona que le cae mal en la iglesia o por ahí y le da un abrazo, pero en su corazón está lleno de soberbia, está lleno de orgullo. Esos ayunos y esos silicios no llegan a la presencia del Señor. Estamos pasando hambre si lo hacemos así. El Señor quiere más obediencia que sacrificio. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros, porque en su palabra dice, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis unos a otros. Y usted me dirá, ¿qué es amar unos a otros? Yo amo a mi hermano. Usted ama a su hermano y lo ve que cae y no es capaz de irse de rodillas y gemir, clamar, llorar por ese hermano como si fuera usted mismo que ha caído. Eso es lo que el Señor quiere, que vayamos a su presencia. Si vemos que un hermano está faltando, está caído, está frío, hermanos, que vayamos de rodillas y lloremos y supliquemos al Señor como si fuéramos nosotros mismos que hubiésemos caído. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Y eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que no hay hoy en día. No hay amor. No hay amor el uno al otro. Vivimos con chismes, con tiendas, peleando el uno al otro. Así no vamos a ver el reino de Dios. Así no, hermanos. El Señor quiere que nos arrepintamos cada día porque la venida del Señor está cerca. Está a las puertas, mis hermanos. La tierra gime, la tierra gime porque viene el Señor y el Señor no quiere que nos perdamos. No quiere, amigo, tú que escuchas y escuchas y escuchas y no le abres tu corazón al Señor. Es hora de que vengas, que te arrepientas ya porque lo que viene en la tierra es grande. Solo el Señor nos guardará. El Señor guardará lo suyo. No hay por qué temer, pero tenemos que cobijarnos bajo sus alas. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, vivir en armonía el uno con el otro, hacer lo que le agrada al Señor, hacer justicia, hablar verdad, hermanos. Dice la palabra en Colosenses 3.17 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacéislo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, que sea en el nombre del Señor. Si usted ayuda a un hermano, no espere ni siquiera que le dé las gracias. Hágalo como si fuera para el Señor. Hagámoslo como si fuera para el Señor Jesús. Todo lo que hagamos, mis hermanos, todo lo que hagamos. Y dice la palabra en Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, mis hermanos. Toda la cosa que hagamos, mis hermanos, si usted ayuda a alguien, no esté después diciendo, mira, yo ayudé a tal hermano, a tal amigo, y mira, ni la gracia me dio, ni no pensemos en eso. Hagámoslo como si lo hiciéramos para el Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos dice la palabra. El Señor dice que el que le ama guarda su palabra. Entonces, tratemos de guardar su palabra para demostrar el verdadero amor que tenemos por nuestro Señor, para demostrar ese amor, esa gratitud hacia el Señor Jesús al morir en esa cruz del Carvario por nuestros pecados, sin él tener culpa de nada. Fue vituperado, fue avergonzado, fue humillado por nuestros pecados, para redimir nuestros pecados. Entonces, nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no agradecemos? ¿Por qué no guardamos su palabra si tanto le amamos? Dice la palabra en Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, aquí es una palabra fuerte. Por la dureza de nuestro corazón no has arrepentido, porque muchas veces decimos que estamos arrepentidos, hermano, pero no, no es verdad, porque los frutos mismos hablan si estamos arrepentidos o no. Si yo soy una verdadera cristiana, ya yo no tengo que estar andando murmurando a mi hermano, no tengo que estar en enemistad con la misma familia. A veces hay hermanos que son enemigos de sus padres, enemigos de sus hermanos, enemigos de algún primo, de un sobrino. Ahí no hay un verdadero arrepentimiento, porque el amor lo puede todo. Si usted de verdad se ha arrepentido, usted tiene que perdonar de corazón, usted tiene que arrepentirse de la vida que llevaba antes. Tenemos que arrepentirnos de la vida que llevábamos antes, demostrar que verdaderamente Cristo mora en nosotros, demostrar que verdaderamente Cristo nos ha cambiado, nos ha lavado con su preciosa sangre, arrepentirnos cada día, decirle al Señor, Señor, quebrántame, quebrántame mi corazón, Señor, límpiame. Si hacemos algo que sabemos que no está bien, Señor, ayúdame, ayúdame con gemido, con clamor, pidiéndole de corazón que si el Señor ve que de verdad queremos cambiar, Él nos va a cambiar, pero tenemos que velar y orar en todo tiempo, dice la palabra, mis hermanos, porque el Señor está a las puertas y si no hacemos esto, nos vamos a quedar cuando el Señor venga. Tenemos que limpiarnos, limpiar nuestros corazones, pero con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, por eso tenemos que venir humillados ante la presencia del Señor y pedirle que nos ayude, porque Él es el único que puede cambiarnos, Él es el único, el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, el Espíritu Santo es el único que nos redargulle. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios en todo momento, en ayuno y en oración, pero que cuando ayunemos que sea de corazón, que cuando ayunemos nuestro corazón esté limpio, que no tengamos nada en contra de ningún hermano, de ninguna persona, para que ese ayuno pueda llegar a la presencia del Señor y romper cadenas, romper esas cadenas que te tienen cautivo a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu marido, a tu mujer. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere, ese es el verdadero ayuno que rompe cadenas cuando tu corazón está limpio, cuando en tu corazón no hay soberbia, no hay arrogancia. Entonces tenemos que escudriñarnos, mis hermanos, tenemos que buscar, buscar la presencia del Señor y pedirle que nos revele qué hay oculto en nosotros, qué hay, porque muchas veces oramos y ayunamos y no vemos, no vemos, pero ¿por qué? Porque lo estamos haciendo mal, porque hay algo en nosotros que no deja que ese ayuno suba a la presencia del Señor o esas oraciones. Dice la palabra en Isaías 59, del 1 al 4, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestro dedo de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. hermano, esto es una palabra fuerte que el Señor da, pero el Señor no la da para que volvamos a la senda antigua, para que volvamos otra vez al Señor, para que nos apartemos del pecado, para que nos apartemos de maldades aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no mi hermano, el Señor está ahí dispuesto, esperándote a ti y a mí, a que nos arrepintamos, a que nos volvamos atrás, a que nos volvamos nuevamente al Señor, a que nos apartemos del mundo, que nos apartemos de las cosas que a Él no le agradan, porque cómo es posible que yo llamándome cristiana, esté metida en una discoteca, esté metida donde hay ese tipo de música que corrompe los oídos, mirando cosas que no debo mirar, escuchando cosas que no debo escuchar, mis hermanos, tenemos que guardarnos para Cristo, tenemos que guardarnos, cuidemos esta salvación tan hermosa para que el Señor Jesús murió en la cruz por esta salvación tan hermosa, cuidémosla con temor y temblor, gloria a Dios, aleluya, Él es grande y poderoso, mis hermanos, el Señor está dispuesto a perdonarnos, Él está dispuesto a que volvamos y a que confesemos nuestro pecado con nuestra boca y decirle, Señor, te he fallado, perdóname, y confesarle en que le hemos fallado y volvernos nuevamente a Él, pero no volver al pecado, y si somos débiles en eso, que fallamos y fallamos, pidámosle al Señor de todo corazón que nos ayude en nuestras debilidades, que nos ayude, porque Dios es grande, maravilloso, Él es bueno, dice que nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír, hermanos, muchas veces, como le decía, a veces oramos, a veces clamamos al Señor y no vemos, hermanos, escudriñémonos, en que estamos fallando al Señor, en que estamos pecando, por qué el Señor no nos escucha, por qué, qué pecado, en que estoy pecando, Señor, preguntémosle, hermanos, Él está ahí dispuesto a escucharte, dispuesto a escucharme, pero tenemos que ir a su presencia, tenemos que buscarlo, un espíritu en verdad, levántate de madrugada, ponte un despertador y busca al Señor y verá la gloria de Dios, verá como el Señor habla, como el Señor revela, porque conmigo lo ha hecho y yo lo puedo decir de voz en cuello, Señor revela, porque a mí me revela, la gloria es de Él, la gloria es de Dios, yo no me tengo que gloriar de nada, sierva inútil soy, solamente te lo digo, mi hermano y mi amigo, para que busque al Señor, para que tú también puedas disfrutar de la maravillosa presencia del Señor cuando andamos en obediencia, cuando andamos en amor, cuando andamos en justicia, mis hermanos, ayudándole a agraviado, si no podemos, no puedes económicamente, ayúdalo con una palabra, dando una palabra del Señor, muchas veces hay personas que con una palabra que tú le das, lo levantas, y también con una palabra lo puedes hundir, así que tenemos que tener mucho cuidado, pedirle al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo, para darle una palabra a algún hermano que veamos caído, o alguna persona del mundo que está pasando por miles y miles de cosas, mis hermanos, tenemos que darle una palabra, pero con amor, exhortar con amor como nos manda el Señor, porque Dios es amor y Él nos ama, pero también es fuego consumidor, por eso mejor ven ahora que hay tiempo, ahora que el Señor te está llamando con amor, ven ahora, y no espere a que sucedan cosas más terribles, más trágicas para venir a los pies del Señor, dice la palabra en Apocalipsis 2.5, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, mis hermanos, el Señor quiere arrepentimiento, el Señor nos quiere arrepentido, el Señor quiere que escudriñemos y que miremos de donde hemos caído, oh gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor, pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales y que nos revele, Señor, de donde he caído, Señor, ayúdame, revelame para yo arrepentirme, para yo volver a hacer mis primeras obras, tenemos que volvernos al primer amor porque si no el Señor vendrá pronto y quitará nuestro calendero de su lugar, hermanos, quitará el Espíritu Santo de nosotros, el Espíritu Santo se contrista y se aleja de nosotros, Él es una persona, el Espíritu Santo siente, escucha, se entristece, tenemos que vivir una vida de humildad, una vida de amor, alejado del pecado, arrepentirnos cada día, mis hermanos, porque nuestra redención está cerca, yo te dejo con esta palabra, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, volvamos al primer amor, escudriñémonos, velemos y oremos en todo tiempo porque nuestra redención está cerca, el Señor Jesús está a las puertas, Él nos ama, amigo, tú que escuchas este mensaje, este audio, ven a los pies de Cristo porque el tiempo se acaba, el tiempo de la gracia, del favor de Dios se acaba para que no te quedes fuera, para que no sufras todas las consecuencias que van a pasar porque nosotros como hijos de Dios vamos a estar aquí pero el Señor guardará los suyos, hay una cobertura sobre los hijos de Dios, sobre los hijos que permanecen fiel, obediente a su palabra, por eso yo te exhorto hermano que si tú no estás firme en los caminos del Señor que te afirme cada día más, que nos afirmemos cada día más, que busquemos cada día más sus rostros en ayuno, oración, silicio, con gemido, con lágrimas, mis hermanos, si hay que llorar, llórele al Señor pero lloré al Señor en silencio en su habitación encerrado, usted y Él tenga esa intimidad con el Señor que eso es lo que Él quiere, Él nos está esperando, Él no quiere que usted vaya solamente a la iglesia y allí para que el hermano lo vea, no, váyase solo con Él, no es que no lo haga en la iglesia, yo no le digo que no pero en la intimidad ahí es donde el Señor más nos ve, ahí es donde alcanzamos su presencia, ahí es donde lo tocamos de verdad en la intimidad solos usted con el Señor donde ningún hermano lo ve, donde ningún hermano lo puede criticar ni murmurar ni señalar, el Señor nos está esperando con los brazos abiertos, arrepintámonos cada día, miremos de dónde hemos caído y volvamos a hacer la primera sobra, volvamos al primer amor, Cristo te ama, que Dios te bendiga mucho en el nombre poderoso de Jesús.